Hola a todos, Fefi, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y Fefi decía antes la importancia de salir de la zona de confort. En este preciso instante estoy yo en esa zona de confort. Y tomé la decisión hace tres años de salir, de comenzar a salir de la zona de confort. Y ir viviendo poco a poco, día tras día y hasta este presente, como sí que es real que conectándote con tu propósito, que conectándote con aquello que anhela tu corazón, con aquello que realmente quieres hacer, tu vida se puede ir transformando. Estructuras, viejas estructuras mentales, miedos, todo ello se va cayendo en el camino. Hace tres años yo tenía miedo de salir a la calle. Durante muchos años no tenía amigos. Me era imposible comunicar con las personas, tenía mucha ansiedad social. Conectarme con ese propósito que comenzó siendo explorar la dimensión espiritual a través de los medios de comunicación y crear contenidos. Más adelante encontrar un método de autodescubrimiento que es la danza y conectarme con esas dos cosas e ir danzando entre mis miedos. Y mi propósito me ha llevado a un lugar de que es un regalo y que yo diría que no hay regalo más grande que el regalo de ser tú. Y de poco a poco mostrarte ante los demás e irte quitando todas esas máscaras. Si en este momento tengo miedo, tengo miedo y no podía ser un día más apropiado. Todo es perfecto en el universo y mi venida a Miami no podía estar en unos días tan apropiados que este foro del propósito de la trascendencia. Y estoy deseando, Fefi, de que siga pasando el tiempo y en un futuro foro seguir contándote más cosas. Pero realmente estoy muy agradecido. Y en una primera instancia yo creo que conectarnos con ese llamado de nuestro corazón nos ayuda en lo personal a nosotros para centrarnos, encontrar una base. Pero lo más importante de todo también es que luego pasa al colectivo y pasamos al área que hablaba nuestra compañera de qué legado, ¿no? Cuando realmente abrimos nuestro corazón, cuando realmente nos conectamos y somos nosotros mismos, salen cosas transformadoras no solo para nosotros sino para el mundo. Y creo que es además nuestro deber, es nuestro regalito que tenemos para nosotros y para el mundo. Así que muchísimas gracias y seguimos danzando la vida. ¿Y cuál es el proyecto que vas a una...? Pues ahora estoy de lleno en producir contenidos para diferentes plataformas. Contenidos audiovisuales sobre crecimiento personal, holístico. Estamos con plataformas como Mindaria Televisión, La Caja de Pandora. Probablemente lleguemos para Amazon Prime también. También cada vez que para el mundo hispano se puedan hacer contenidos audiovisuales cada vez más formadores y que entretengan. Formación y entretenimiento es lo que voy buscando yo en la creación de contenidos. Y por supuesto también muy focalizado en mi nuevo proyecto que es Baila Artesana, que es llevar y compartir el mensaje de autodescubrimiento y transformación a través del movimiento corporal y la danza. Y el evento que vas ahora a... que van a tener ahora, que anunciaste en Facebook... Volveremos, ya fue el evento. Yo me voy mañana a España, pero lo volveremos y seguiremos compartiendo. Ya. No, pero hay un evento que tú mencionaste, que sale el avión 11-11 y que va a haber en... Ah, ese es el evento de mi vida. Bueno, ese es el que quiero que mencione. Bueno, aquí ya estoy desplegando mis alas. Es un mostrarte. Pero eso quiere decir que está ahí mismo, ahí, ahí mismo. Por eso es que yo he hecho encapié y encapié. Ah, vale. Gracias, Lulia. Gracias. Y está sentada a la derecha del padre. No, 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 no. No, no, no.